José Luis Rodríguez Delfín, principal impulsor del vivero tecnificado de café y exdirector de desarrollo agropecuario, calificó como un acto ruin la decisión de desmantelar este vivero, ya que aseguró que era un proyecto a largo plazo y que beneficiaría a 5.000 productores que buscaban combatirle a la arroya, pero con plantas más resistentes. Bueno, por principio de cuentas, los afectados directamente son los 5.000 productores de café del municipio de Valle Nacional, eso es un punto negativo, la verdad desconozco sinceramente cómo estuvo la situación, he visto al pasar por el lugar, he visto que está todo desmantelado, se me hace una acción bastante ruin, bastante mala de parte de quien haya sido, se argumenta que fue un robo cuando definitivamente la situación está en manos de quienes estaban llevando a cabo el proyecto. Dijo también que la responsabilidad recae en los que estaban al frente de este proyecto, al igual que las autoridades municipales, así también de la misma Zagarpa, quien prefirió deslindarse de este proyecto, que costó más de 6 millones de pesos y que la administración actual nada hizo por mantenerlo. Es que este vivero debió haber sido apoyado por la autoridad municipal actual, la Zagarpa de alguna manera también se desligó del proyecto, desde un principio buscamos también la manera de saber cómo se iba a llevar a cabo el proyecto, nunca tuvimos la respuesta, y bueno, se da ahorita esta situación que definitivamente es una acción bastante mala, porque al final de cuentas quienes se afectan son los productores y la producción básicamente de Valle Nacional, que Valle Nacional está caracterizado a nivel estatal y a nivel nacional como uno de los municipios de mayor producción de café. Detalló que esta decisión puede tener consecuencias graves, pues señaló que los recursos provenientes del ramo federal sí fueron aplicados y explicó que serán los mismos productores quienes tendrán que investigar este caso de forma organizada, ya que son los más afectados, además de que con este acto no fueron valorados los esfuerzos realizados de quienes se preocuparon por buscar una solución al campo. Bueno, por último nada más, hacer el llamado a las comunidades que se organizen, las comunidades cafetaleras que se organizen para poder hacer un trabajo de investigación y ver cómo estuvo esta situación, porque no se vale, la verdad no se vale algo que costó trabajo bajarlo, que costó desveladas de algunos compañeros, de un servidor, el hecho de estar esperando que llegaran los trailers con material, con todo esto, aún bajo la lluvia, las inclemencias del tiempo. Por último desmitió que el regidor de salud haya actuado de mala manera, pues aseveró que esta persona donó el predio en comodato para que este proyecto se hiciera en ese lugar y mencionó que es injusto haber sido señalado de irresponsable, asegurando que él solo actuó de buena manera para beneficio de los cafeticultores. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.